En definitiva, trabajaré en el fortalecimiento de nuestro museo, pero para eso se requiere compromiso con la institución y ese compromiso se funda en una presencia efectiva en los lugares de trabajo y también en la práctica de respeto mutuo, solidaridad e integración entre las áreas y sus integrantes para fomentar el espíritu de grupo y de pertenencia que el museo necesita. Y eso es todo. Mil disculpas, que no vine preparada para hablar, considero que ya mi gestión ha finalizado y por suerte tenemos una excelente directora en funcionamiento. Solamente desearle lo mejor de los logros, que todo el personal esté aunado en ir adelante, en solucionar los distintos aspectos que se van a ir presentando. A fines de abril quiero agradecer mucho, muchísimo, el apoyo tanto de las autoridades de la facultad de esta gestión, también del anterior, del doctor Hugo Trinchera en sus dos gestiones, que fueron el eje fundamental para poder hacer todo el conjunto de trabajos que se han estado durante a cabo y que Mónica expresa la voluntad de continuar. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.